Arracha el León, Gustio y... Bueno, la verdad es que antes lo comentaba, digo, llevo sin venir a Estrabuduó un montón, casi dos años por lo menos, y la verdad es que ya me apetecía volver y encontrarme con buenos amigos y amigas, con buenos compañeros y compañeras, con buena gente, entre otros con Jorge, nuestro candidato, que yo espero que sea el futuro alcalde de Herandio, y que para eso vamos a pelear, ¿no? Bueno, yo también voy a ser breve, ¿no? Porque tenemos una tarde, pues ya no sé si magnífica, porque por este lado está magnífica y por ahí amenaza lluvia, o sea que vamos a intentar aprovecharla. Y sobre todo puedo ser breve porque tanto Juan, que por cierto es nuestro candidato a las Juntas Generales, como Chema, que es nuestro candidato al Senado, han enfocado muy bien de qué van las elecciones del 28 de abril. Y cuando vayamos a la urna con nuestra papeleta el 28 de abril, hay una elección que tenemos que hacer, y solo una. O gobierna el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, o gobierna la derecha con la extrema derecha. No hay más alternativas. O gobierna Pedro Sánchez para que los consejos de ministros sigan aprobando políticas sociales que benefician a la gente más vulnerable de este país o vuelve a gobernar la derecha y hace que sus viernes de consejos de ministros sean de recortes, de regresiones, de retrocesos en este país. Ellos ponían algunos ejemplos, las pensiones. Pero es que veréis, en diez meses, en solo diez meses, y con 84 diputados, el gobierno socialista ha subido las pensiones por encima del IPC. Pero también ha subido el salario mínimo a 900 euros, que es la mayor subida de la historia. Pero también se ha recuperado la prestación por desempleo para los mayores de 52 años que se había cargado el gobierno de Mariano Rajoy. Y también se ha recuperado la universalidad del sistema de salud público. Y también se ha puesto en marcha un plan para luchar contra la pobreza infantil. Y también se han aumentado los permisos de paternidad. Y podía seguir poniendo una lista enorme de lo que hemos conseguido con un gobierno socialista en solo diez meses. Y solo con 84 diputados y diputadas. Imaginaros, sin que tuviéramos esa minoría que nos impidió, por ejemplo, tener unos presupuestos que iban mucho más allá. Y que la alianza entre independentistas y derecha impidió que pudiéramos seguir avanzando. Imaginaros con esa mayoría. Lo que podríamos hacer. Pues eso es lo que buscamos en estas elecciones. Una mayoría para que gobierne el Partido Socialista y para que no venga la extrema derecha a condicionar nuestras vidas. Es decir, una mayoría para avanzar y no para retroceder 40 años. Porque otros partidos que se presentan aquí en Euskadi dicen no, yo lo que quiero es influir en Madrid. Yo lo que quiero es condicionar algunas de las políticas que se hagan en Madrid. Bueno, nosotros no. Nosotros lo que queremos es ser. Ser gobierno. Lo que queremos es hacer. Hacer que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno y seguir avanzando. No influir o condicionar, sino hacer las políticas que vienen bien a la gente y que vienen bien al País Vasco y a Vizcaya. Y como digo, de esto va. De impedir que esa derecha y extrema derecha, que yo ya no sé distinguirlas, porque se mimetizan de tal manera que uno no sabe dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular, ¿no? Y además uno se pregunta, ¿y hasta dónde pueden llegar? Es que esta gente no tiene límite ni vergüenza. En esta campaña han sacado a pasear a ETA, a los muertos, a las víctimas. Han llegado a decir que los socialistas preferimos a los que tienen las manos manchadas de sangre. Y es que si faltaba algo, ayer vino el Juan José Cortés este y dijo que los socialistas nos sentábamos con asesinos, criminales, violadores y pederastas. Pero es que no tienen límite. Va, al dago inyor, va, al dago inyor al derdi horren burúan, gustiau jasane siñada, eta gelditu behar dugu. Popular renderiba gelditu behar dugu. Es decir, hay que pararlo. Hay que pararlo. Y uno se pregunta, yo me pregunto, ¿pero hay alguien ahí? No hay nadie en el Partido Popular que sea capaz de parar tanta barbaridad y empezar a decir algo sensato. ¿Hay alguien que piense en el PP? Que les saque de esa inmoralidad permanente en la que se han metido durante esta campaña. Es que todo les vale con tal de atacar al adversario político. ¿Creen de verdad que la política es esto? ¿Dónde tienen el límite? Yo, los que me conocéis, sabéis que suelo ser prudente en estas cosas, pero es que esto ya me parece absolutamente inmoral. Es absolutamente indecente. Y quien traspasa todas las líneas rojas de la decencia y de la moralidad en política está deslegitimado para hacer política. Y lamento profundamente, y lo digo sinceramente, lamento profundamente que el Partido Popular esté en manos de alguien así, que les lleve por esta deriva. Pero, desgraciadamente, esto es lo que tenemos enfrente. Y esto es lo que tenemos que parar. Y por eso me atrevo a decir, ni un solo voto para esta gente, ni un solo voto para esta inmoralidad y esta indecencia, ni un solo voto que haga posible que estos sean los que manejen los destinos de este país y los que manejen la vida de la sociedad española y de la sociedad vasca o viscaína. Ni un solo voto para esta derecha, que es extrema derecha. No es otra cosa. Y por eso necesitamos que todos aquellos y todas aquellas que quieran que este país sea gobernado de manera decente, que quieren que este país siga avanzando y no retrocediendo 40 años, que todos aquellos y aquellas que quieren que el Consejo de Ministros sea para hacer política que beneficie a la ciudadanía, voten al Partido Socialista. No hay intermediarios. El único voto que hará que en España hay un gobierno socialista y que lo lidere Pedro Sánchez es el voto al Partido Socialista de Euskadi. No hay más. No hay más. Esto es. Por lo tanto, tengámoslo claro. Cuando vayamos a las urnas el día 28, el domingo 28 con la papeleta, pensemos para qué quiero mi voto, que es la herramienta más potente que tengo. Si para que la extrema derecha acabe con todo aquello que hemos ido conquistando y consiguiendo en estos 40 años de democracia, o para seguir avanzando. Para que la política sirva solo para el enfrentamiento o para la convivencia. Para que en este país que vamos todos o solo unos pocos. Para que el gobierno gobierne para los más vulnerables o solo para los más poderosos. Esto es lo que tenemos que decidir. Yo creo que lo tenemos todos y todas claro, ¿verdad? Solo hay un voto el día 28. El voto al Partido Socialista. Muchas gracias. 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 Gracias.